¿Qué está haciendo? Ya dice por qué se llama el puente de la mujer ¿Por qué se llama el puente de la mujer? Enfocé en que la gente saque sus deducciones Ya vamos a hacer un reportaje a la gente ¿Qué se siente estar en este momento acá? Estamos en medio del lago Estamos hablando de calor Que acá no quedas, vieja No hay nada, no hay nada acá Gente cada dos o tres Turistas Más que nada es turistas Es el puente de la mujer En el puente de la mujer En el puente de la mujer Cuenta la leyenda de que es porque las calles Son De nombres de flores Pero no se saben todavía Yo pensé que iba a decir otra cosa Adiós